Nos agotamos hoy para hablar de nuestros actividades y alumnos de nuestro Instituto Cinturón que se va a volver a hablar de nuestro actividades ¡Dónde vamos a vivir con regla! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! La habilidad, destreza y venezolana de nuestros actividades ¡Ah, mira! 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 ¡Ah, La música, la mujer que queda abajo, fuera. La mujer que queda abajo, no afuera. A ver aquí la niña, la niña de la alianza azul. Cayó la niña de la alianza azul. Cayó la caja el chiquillo. Y caja el chiquillo. ¡Azul! 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 Aquí y allá, mi mujer, que el mundo no tendrá, que no deseamos, que no se importa mucho hacer la telepeine de un hombre, que no somos todavía. Que no somos pecados, no se obliga a dejar de ser, y no se informe. ¡Ya no se informe tanto tanto! Me la agregé y me la agregaré, longer, longer... Tiro! ¡Fuera! ¡Una barra brilla y ahí! ¡Gámaras rojas! ¡1, 2, 3! Eres todo lo que perdía, lo que me almacenía, y allí... Conocimiento de mi vida, lo que me hace, me la ganó, y lloramiento de mi vida, lo que me hace, me viene, y allí... ¡Ahhh, le perfecto, me vale, ahhh, la lluvia, yo, la lluvia, y allí... !! la mezcla Eterna vengan todas ¿Estás por ahí o no? Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole una raya a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente